Venga, venga, venga ¿Qué pasa? ¡Venga, venga, venga! Digo el sol, eh? Lo tonto que es Gracias, gracias, gracias Vamos un poquito a pasear Venga, 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 mira que bien Ay, que bien, que contento Venga, venga, venga Eso que es, eso que es ¿Eh? ¿Qué hacen? ¿Eh? No, que bien Adiós, ole